Este viernes 28 de julio a las 5 y 30 de la tarde, el telón del Gran Teatro Nacional del Perú se abre para presentar a Dina Paukar, la diosa hermosa del amor, en concierto. Interpretando sus mayores éxitos en un show magistral artístico lleno de sentimiento andino. Este viernes 28 de julio a las 5 y 30 de la tarde, celebremos nuestras fiestas patrias con TV Perú, la señal que nos une.